voy a utilizar estas gomas estos son los restos que les piqué con esto voy a pintar y con esto vamos a decorar más adelante aquí le piqué esto voy a hacer un chanel si ven, si pueden ver ya se lo mostré ya se lo mostré Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.